Springfield Prodigy CZ Shadow 2 Compacta Comparación hola amigos bienvenidos a su canal Campo Demolicion a la gran familia de Campo Demolicion y como ven aquí les traigo la Prodigy de la Springfield mostrarles que está descargada y no te pierdas el vídeo que está descargada no te pierdas el vídeo que hubo de hacer gracias a un amigo del canal donde me decía que un americano había dicho que esta pistola no es segura para portar así que busca busca ese vídeo para que veas la valiosa información que doy ahí al respecto cuando este experto americano decía que esta pistola no es segura para portar con un proyectil en la recámara así que no te lo pierdas búscalo así CZ Shadow 2 no es segura para portar como ven aquí les traigo a mi juicio no ambas excelentes pistolas no aunque este americano dice que no porque es insegura no es que sea mala es que no es segura ok y como todos conocen esto es una obra de arte a muy buen precio de la Springfield cuál es la Prodigy excelente pistola excelente pistola con un cañón de precisión que no no incluso ni ni esta lo tiene esto tiene un cañón que se ve que 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 es pura precisión esta pistola ok excelente el 9 milímetros como todos conocen con una capacidad en sus cargadores 17 aunque los tiene de más capacidad 17 proyectiles igualmente bueno no igual aquí es de 9 milímetros igual igualmente pero con 15 proyectiles en su cargador más uno arriba 16 y aquí la ventaja la Prodigy por uno dos más en el cargador más uno arriba estamos hablando 18 son martillos son pistolas de martillo pero esta es de acción sencilla y esta es de acción doble ok es una gran ventaja quiere decir que aquí con un proyectil en la recámara le pones el seguro externo y ya sacas tu arma de fuego quitas el seguro y la puedes disparar y accionar excelente pistola típico de las 1911 porque tiene un gatillo excepcional excepcional eso es algo que nadie ha podido igualar por mucho que lo mejoren los gatillos de las 1911 han sido siempre por excelencia el mejor gatillo del mercado y con un risé que por muy cerca que hayan andado tampoco lo han podido superar esto es una pistola no es cara muchas comparaciones incluso con la estacato esta excelente pistola tiene las aceleraciones adelante aceleraciones atrás ella vino así habilitada con un punto rojo tiene un raíz un raíz para poner cualquier accesorio una linterna lo que quieras ponerle y su seguro es por ambos lados para liberar la corredera no típico de las de las 1911 en este caso de las 2011 es solamente por la derecha una textura excepcional excepcional muy propio a la springfield últimamente que está haciendo en su pistola esta esta textura excelente con un buen agarre vaya excelente excelente yo me quedo frío de verdad te sientes muy cómodo disparando con esta pistola muy cómodo con ella y ya les digo muy precisa viene con fibra óptica adelante atrás no se pierde incluso digamos que tu punto rojo no funciona pues la salsa de la mira aquí atrás las podrás utilizar y es una gran ventaja ok 100 puntos ahí para el principio con la prodigia excelente pistola por ahí si me llega un hostel que me ofrecieron cuando viene a ver la porto también y así recuerdo mis viejos tiempos cuando cargaba mis 1911 así que por el otro lado aquí tengo la meta para esto porque todo aquí se calienta tallo tocaría por el otro lado como todos conocen la charo lo que está está rompiendo récord allá afuera en esta época es compacta y compacta excelente pistola yo en lo particular como he dicho en varios vídeos la bajo el martillo ok bajo el martillo y la aportó en esa posición no le pongo el seguro porque por ser una pistola de acción sencilla acción doble con en el gatillo su primer disparo estamos hablando de 10 libras y cuando está en acción sencilla está por las tres libras tengo entendido ok a una excelente pistola igual las relaciones adelante atrás típico de lo que es cz que no es perfección pero es calidad tiene raíz picatinny aquí abajo un excelente gatillo ya le dije a una textura agresiva atrás y adelante quiere decir que tiene un buen agarre a los lados se siente se siente cómodo no se puede decir que es incómoda para aportar aunque hayan dicho ya que ya salieron en esta plataforma que no es segura para aportar mira ese vídeo para que vea te vas a reír entonces una textura excelente a ambos lados que te sientes como con ellas yo tengo tremendo me siento extremadamente cómodo portando esta pistola y en la que estoy portando a pesar de lo que digan en las redes sociales e incluso en esta plataforma que aparezca alguien diciendo semejante disparate lo único que aquí perdió a poner un punto rojo que gracias a mi hermano el taurino que me tiene embarcado con esto le puse el holozón de competencia al cual le mando un saludo igualmente busca hk de hostes para que tengas el cinto el cinto que cargo que llevo con mi chama de fuego el hoste no porque hoste estaba muy difícil encontrar y casualmente lo encontré y lo estoy portando con un hoste de aquí local es excelente pistola es lo que quiere decir que con el hoste era apropiado y con la educación apropiada y con el entrenamiento apropiado esta pistola es extremadamente segura y yo te lo garantizo que así lo único que tienes que ser es un portador seguro y tener entrenamiento excelente pistola yo estoy trabajando en el primer disparo en el primer disparo porque al ser un gatillo típico de todas las pistolas de doble acción el primer disparo es un gatillo de 10 libras entonces cuando proyecto mi arma bueno voy a ponerlo en doble acción cuando proyecto mi arma se me mueve un poquito quiere decir que si es algo pequeño lo fallo e incluso si me apuro y no me exercioro estar en un blanco como aquel que es un poquito más grande también lo he fallado y se me ha ido a la izquierda por qué razón por precisamente pero en acción sencilla esto es un dulce así que ya les digo la comparación entre ambas son excelentes pistolas aunque no son como bien dije en ese vídeo cuando hablaba gracias a un amigo mío personal incluso se comunicó conmigo me habló sobre eso y me mandó el vídeo donde este americano decía que esto era un peligro portarlo busca el vídeo para que sepas porque según él esto es un peligro portar esta excelente pistola de la cz la cz shadow 2 compact en ese vídeo yo hablo de ella de estas pistolas en este caso a las 19 11 de las 20 11 como el estacato y las 19 11 reconocida y con un prestigio universal porque sí porque no es en el planeta tierra es en el universo el prestigio que tienen las 19 11 no así que nada ya les digo excelentes opciones cualquiera de las dos ya yo estoy ahora en los pesos pesados estoy cargando algo más pesado y por ahí cuando tenga el hostel apropiado para ella porque tengo gracias a mi hermano de hk y de hostes que me mandó el hostel para usar por fuera pero lo que me haría falta es uno para usar por dentro y quién sabe si por ahí está en camino así que ya les digo comunícate con hk y de hostes allá en la isla en puerto rico a mi hermano héctor allá le mando salud así que ya les digo excelente opción una pistola muy segura una pistola muy precisa así que ambas excelentes opciones la única diferencia aquí un poquito antes que se me pase es porque el frame es de acero quiere decir que supera en peso a esta a la charla tú que es de aluminio pero ya le digo el confort y lo bien que se siente en la mano vale la pena arriesgarte y cargarla por al menos cuatro o cinco horas cuando salgas con tu pistola a la calle es una pistola completamente acción sencilla pero con la educación correcta ok pones un proyectil en la recámara pones tu seguro y la vas a aportar con seguridad así que nada amigo espero que este vídeo les haya servido de ayuda y al amigo que me pidió este vídeo espero verlo complacido así que nada una vez más gracias compártanlo con sus amigos compártan las redes sociales y como siempre que dios me los cuide que dios me los bendiga y nos vemos el próximo gracias bye